Un capacitor cargado eléctricamente contiene energía, almacena energía. Así que podríamos decir lo siguiente, un capacitor cargado almacena energía. A esa energía le podríamos llamar energía potencial electrostática y está almacenada en el capacitor. La cantidad de energía que está almacenada podríamos, la vamos a llamar U y podríamos expresarla de la siguiente manera. U es igual a un medio por C por delta V. Y este delta V lo vamos a elevar al cuadrado. Así que con esta expresión podemos calcular la cantidad de energía que está almacenada en un capacitor si conocemos su capacitancia y el voltaje al que está sujeto. Sin embargo, esta ecuación la podemos escribir de tres maneras distintas. También puede ser escrita como un medio de la carga por el voltaje. O como la carga al cuadrado dividido entre dos veces la capacitancia. Así que tenemos tres formas en las cuales podemos escribir la energía dependiendo de qué cantidad física nos dan. Si nos dan la carga, el voltaje o la capacitancia. Note que si yo tomo la segunda ecuación. U es igual a un medio Q delta V. Y yo sustituyo por Q o delta V obtengo cualquiera de las versiones, la primera o la tercera. Por ejemplo. Si yo uso la definición de lo que es la capacitancia, C es igual a Q entre delta V. Por lo tanto, Q es igual a C por delta V. Y si donde está Q aquí yo sustituyo este pedazo. Entonces, U es igual a un medio por C delta V, que es Q, multiplicado por delta V. Y tenemos entonces que esto es un medio, C por delta V al cuadrado. Que si usted se fija, es la primera de las ecuaciones. Así que es una ecuación que se escribe de tres maneras. Y la forma en la cual llegamos de una a la otra es usando lo que es la definición de la capacitancia. Podemos entonces hacer un ejemplo. Si la capacitancia de un capacitor es 20 pico Fahrenheit. Y está sujeto a un voltaje de 12 voltios. Y esto determine la energía almacenada en este. Así que note que tenemos la capacitancia igual a 20 pico Fahrenheit. 20 por 10 a la g negativo 12 Fahrenheit. Y el voltaje delta V es 12 voltios. Por lo tanto, podemos usar la ecuación U es igual a un medio C por V al cuadrado. Porque tenemos capacitancia de voltaje. Así que U es igual a un medio C delta V al cuadrado. Así que esto sería un medio por 20 por 10 a la negativo 12 faradios multiplicado por 12 voltios al cuadrado. Y U entonces nos da 1.4 por 10 a la negativo 9 julios. Y esta sería la energía que está almacenada en ese capacitor. Y esta sería la energía que está almacenada en ese capacitor. Y esta sería la energía que está almacenada en ese capacitor. Y esta sería la energía que está almacenada en ese capacitor. Y esta sería la energía que está almacenada en ese capacitor.